Miren a la Nadia, figureando en el malecón Es así una beluga Ay coño Esta beluga está parada Tú vives bien, tú vives mejor que yo mujer Te vives bien, pero ahora hay más problemas que entiamos Oh si Miren a vos Echando una pavita Oh shit Chau El 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 ¡Suscríbete!